¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con el Mario Mar Rabbit. Estoy aquí ya pasando en el jueguito para ir a la otra pantalla, ¿vale? A la otra parte del mundillo. Esta de aquí la hemos limpiado toda, así que vamos aquí a continuar. Continuar. ¡Hola! Continuamos. Y vamos a intentar liberar al último, al ultimísimo. Vale, no tenía los cascos activos, por eso no escuchaba nada. Ahora sí. Y vamos a ver el capítulo anterior, el vídeo anterior más bien. A ver, entramos aquí. Estoy ya en la zona, en la otra zona del mapa. ¿Dónde estoy? He aquí. No me interesa estar aquí. Tengo que ir... A ver... Me falta. Estoy aquí... Aquí, aquí... Falta esta. Pues vamos a marcar como para ir a esta. Ascoridad en la jungla. Vamos a volar aquí y lo vamos a ir desde aquí. ¿Puedo? Dele transportarme. Y voy... Voy desde aquí directamente. Y listo. No sé el barco que pasará con él. Pero me falta un monstruito más los golems por matar. Así que vamos a por este... De aquí. Ahí está. ¿Y por qué me lo he saltado? Vamos a ver cómo podemos llegar hasta ahí. ¿Cómo podemos llegar por aquí? Llego ahí arriba. Ascoridad en la jungla. Tengo que... Tengo que... Un poco raro, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Bueno, 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 bueno. Ascoridad en la jungla lo tenía que haber hecho en el capítulo 2. Y por no encontrar la pasarela... ¡Ay, qué burro! Mira, mira que bajé, eh. Mira que bajé. Pero bueno. No me lo tengáis en cuenta. Otra misióncita más que vamos a dejar hecha. Debería ser medianamente rápido porque somos más nivel. Y vamos a aprovechar para llevar compañeros de curar. Creo que sí. Buah. Rabbit Mario va a entrar bien fresco. Hay que destruir. Y... Perdón. Rabbit Luigi va a entrar bien fresco. Vamos a quitar a Bowser. Sí, vamos a quitar a Bowser en este caso. Y me llevo a Edge porque también daña en área. Rabbit Peach. Sería... Sería posible cambiarla porque está a tope. Pero... Vamos. Que no puede ser. Vale. Vamos a llevar las ondas estas. Vamos a llevar estas. ¿Qué más tenemos de daño en área? Este. Turuturú. Vamos a quitar al lobrador. Las ráfagas de choque de agua están ahí. Me faltan las eléctricas. Puedo quitar al garra salvaje. O a este. La coordinadora, bueno, daña en área. Al saltar, si coincide que hay un ojo, pues puede... Puede hacernos un favorcillo. Allá vamos. Vamos a... Curar. Punto primero. Punto segundo. Vamos a... Pues macho. No voy a poder... Pues va a saltar, Rabbit Beach. Para esta... Bombita. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. Y... Me hubiese gustado... Poder hacer algo más, pero... Va a ser posible. Mira qué bien. Un Kamek. Pues vamos a tocar al Kamek. Y matamos un ojo. Rabbit Beach se va para arriba. Así que vamos a poner... A esta... Aquí... Y este... Saltando. Agachaos. Uno. Dos. Vamos a sacar... La gorrinadora. Hay otro Kamek ahí abajo, eh. Eso no mola. Son todo Kameks aquí, tío. Pues mira. Saltamos... De uno a otro. Matamos un... Unos cuantos ojos. Y... Me voy a quedar con las ganas... Esta ya ha atacado. Qué burro. Pues nada. Me voy a quedar aquí. Y listo. Listo. No que yo sea muy listo, eh. Listo de que ya está visto para sentencia. Mi turno. Vale. Rabbit Luigi, por suerte, está ahí muy bien... Muy bien protegido. Me va a molestar el Kamek, igual. ¿No? Potencia tarde a estos... Y como daña en área, me molesta. Y va por... Y va por... El Rabbid. Uf. ¿Y este? Hago en los Kameks de marras, eh. Todo... Todo el mundo fuera. Vale. A ver. No puedo hacer acelerón. Pero... Puedo hacer esto... Y mato a todo. Le doy... Por aquí. Y me voy a tirar una curación, eh. Me voy a tirar una curación. Creo que es lo más... Lo más mejor. Muy mal dicho por mi parte, pero... Va a ser lo más mejor. Esto. Me meto aquí. Le hago, le hago, le hago acelerón a este. Sí, le voy a hacer acelerón a este. A ver. Como este. Ya no... Para no quedarme atrás... Con esta. Uy, te puedo, puedo. Hacer cositas. Un acelerón. Y otro acelerón. Con este puedo. Ay, que puse el ataque descarga. Puedo dañar... Todo esto. Fuera de límites. La goreinadora... Está ahí. Puedo, puedo, puedo... Bajarme. Hacer esto. Y ya me quito estos dos de aquí. Y creo que aquí abajo ya no tengo más. Y ahora encima tengo recuperación de Spark. Así que perfecto. Y me quedan... Muy pocos... Muy pocos... No le doy. No le doy. Pero si me pongo aquí a este... Tampoco le doy, ¿verdad? No llega nada. No golpeo a ninguno. Ninguna... Aquí sí que golpeo. Y daño... Unos cuantos ojos. Daño dos... Y me quedan allí tres. Sacrifico... Sacrifico a... Rabi es Luigi, pero bueno. Y, 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 y... Y, 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 y... Y, 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 y... Y, y, y... Y, 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 y... Y, 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 y... Que pena esto tío. Pues vamos a matar este. Y ya está. Turno del rival. Y lo que se trata pues es de matar a los ojos. No matar a los enemigos. Así que... Me lo van a matar. Lo tengo claro. no sabe hasta paguito el chocolatero una pena la verdad y si no muere va a ser un milagro nada muertos la goreinadora está ahí tocada me la matan este no va a hacer nada y que salgan todos los que quieran vamos con este hacemos esto y ya está solucionado y ya está hechito una pena porque el rabid acabó con menos vida de la que ya tenía pero bueno no nos vamos a quejar hemos logrado esto entonces que me queda me queda investigar lo de los golems enfrentarme a los golems y me queda el último bichito que no sé la pantalla en la que es tengo que tengo que investigar entonces vamos a por esto ascoridad en la jungla puntos de habilidad voy a investigar un poquito con vosotros vamos a investigar un poquito con vosotros esto ya está hecho así que no hay que resolver fácil de ninguno por aquí no me queda ninguno vamos a ver el progreso 66 tenemos esta puerta de aquí vamos a seguir todo recto y vamos a intentar llegar hasta aquí aunque el objetivo está por aquí me falta esto y esto que yo creo que me he olvidado de algo de camino porque no no lo pillo la verdad voy a trabajar por aquí seguimos por aquí estoy pendiente de si veo los los golems eso de ahí está hecho no veo ningún golem tenemos que pasar por ahí y entramos por aquí volvimos por aquí y es lo que queremos porque esto de aquí voy a dar al mismo sitio creo recordar así que nada voy a poner el móvil a cargar que si no mañana no me va a sonar no me va a sonar la alarmita vale en este punto ¿dónde estoy? estoy aquí tengo que meterme por esta puerta pues vamos a meternos por esa puerta que tenemos ahí vamos a activarnos esto cogemos unas moneditas y me voy a meter por esta puerta de aquí aunque estoy viendo que lo tengo bloqueado todavía me meto por aquí vamos a meternos por aquí venga no pillo yo muy bien esto vamos a ver igual lo investigo yo por mi cuenta a lo mejor o en el siguiente vídeo porque se nos está yendo el vídeo un poquito de tiempo ¿qué le pasa ahora? ¿por qué no me carga el móvil? aquí y ya está vale aquí es donde estaba he hecho todo lo de aquí en el punto en el que está esto me voy a meter por este por aquí es por donde me metí antes igual está justo encima de la puerta y yo no soy capaz de verlo porque es que ya me estoy perdiendo mira veo ahí un golem los temporizadores para horno enormes estuvieron muy de moda una temporada incluso yo tengo uno nadie recuerda cómo ni por qué empezó la cosa en realidad nos da un poco de vergüenza recordarlo a ver vamos a ver creo que esta zona no la he investigado apenas tengo que perder ¿dónde estoy? tienen un punto que no salen en los mapas ¿o qué? tienen un punto que no salen en los mapas voy a darme la vuelta entera vale vale estoy viendo aquí los golems enteros y esto es otra salida vale pues vamos a intentar recordarlo y ya está están aquí los tres golems creo bueno he visto dos y hay algo ahí arriba que me parece que se movía así que vamos a vencer al primer golem en el siguiente vídeo lo voy a ir dejando por aquí chavales espero que el vídeo os haya divertido os haya entretenido os haya servido nada no habéis llegado hasta este punto solo os recomiendo que os recomendéis a vuestros amigos y amor a vuestros amigos espero que os vayan pronto en el siguiente vídeo no me falléis